El confinamiento ha demostrado la calidad y fiabilidad de las redes de telefónica. También que son necesarias, imprescindibles para que la sociedad carbure, para que las relaciones interpersonales no se resientan y para que la economía pueda reaccionar ante la situación actual. Hablamos de una red fuerte y sólida al servicio de la sociedad. Una red fuerte, fruto de una inversión cuantiosa de más de 8.000 millones anuales en despliegues tecnológicos. Una inversión enmarcada en una planificación estratégica cuyo resultado ha demostrado ser crucial en los últimos meses. Una red fuerte que permitió hacer frente sólo en España y en las primeras semanas del confinamiento a un aumento de la demanda de ancho de banda de casi un 40%, a un crecimiento del tráfico de datos del 50% y a un crecimiento de la voz móvil del 25%. Una red fuerte de más de 1,6 millones de kilómetros de fibra que sirve a 14 países. Son redes en constante evolución y a la vanguardia de la tecnología, de la mano de la fibra. La fibra no sólo constituye el medio de transmisión de información por excelencia, sino que es un 85% más eficiente energéticamente que el cobre, su predecesor. Sólo en los últimos cuatro años ha permitido ahorrar 346 gigavatios por hora, lo que supone evitar la emisión a la atmósfera de 93.297 toneladas de CO2, equivalente al carbono capturado por 1.543.000 árboles. Al cierre de junio, el 71% de los accesos de banda ancha de Telefónica eran ya de redes ultrarrápidas. El número de unidades inmobiliarias pasadas con fibra a 30 de junio superaban los 131 millones. Telefónica. Red de redes.